Hola Isaac, aquí está mi querida doctora, qué tal, qué gusto, bienvenida. Acá hablábamos de la diabetes infantil. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Excelente, me ha encantado este foro porque tenemos niños en casa, solos, y que papás no han hecho un examen normal de hemático en saber cómo está la glucosa. Y sabemos que la diabetes infantil es la enfermedad más frecuente en la infancia, la más común crónica, crónica, de todo lo que es diabetes, entre el 15% es la diabetes infantil. ¿Qué sucede en la diabetes infantil? Autoinmune. Puede ya a la segunda semana de haber nacido el niño o la niña presentar diabetes infantil 1, lo más común de 5 a 6 años. ¿Qué es lo que sucede en estos niños? El páncreas bloqueado no permite que la insulina ingrese para que cuando nosotros comemos, ese alimento tiene azúcar. Entra el torrente sanguíneo y yo necesito de la insulina para que coja esa glucosa y se transforme en energía. Pero en estos niños diabéticos infantil 1 no hay, el páncreas no produce insulina y tienen que sí o sí tener... Póngale con la varita, doctora. Si no, no, pues... Tener, 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 ahora ya hay los dispositivos muy prácticos que los niños aprenden ellos mismos a colocarse a nivel subcutáneo. El niño diabético tipo 1. ¿Cualquier niño puede dar eso, doctora? El cuerpo que le interrumpa. Sí, los niños ya aprenden a colocarse ellos mismos o alrededor del ombliguito o en el brazo. Ya es muy práctico como ellos ya pueden hacerlo solos. Y el colegio, la escuelita, tiene que saber que ese niño es diabético para nosotros saber las emergencias. Los padres tienen que tener el bolsito donde que están todos los dispositivos para ellos estar alertas. Doctora, ahora que estamos en el encierro, hay un porcentaje alto también de alimentos que tú encuentras en los supermercados, en los mercados. De mucha, mucha, mucha azúcar. Y estar con los chicos ahí viendo, comiendo, y se están con ansiedad, dicen que estoy ansioso y se andan comiendo pocos de chocolates y dulces. Pero, ¿cómo llegar a esto, mi querido doctor? Qué interesante, qué interesante reflexión. Lo más preocupante ahora en los niños, que ya no solamente hay la diabetes tipo 1, sino que el adulto que tiene diabetes 2 está ingresando a esa enfermedad en los jóvenes, en los adolescentes, por el exceso de comidas procesadas que aquí vemos, el exceso de comidas procesadas, los dulces, los carbohidratos simples, embutidos, postres, caramelos, que lastimosamente, más aún en esta pandemia, los papás compran disque para toda la semana, pero en menos de dos días se acaban por la vida sedentaria, la mala alimentación familiar, porque el niño diabético posiblemente viene de la herencia de papá o mamá diabética, o inclusive, por ejemplo, si usted tiene familia, abuelito diabético, se puede saltar su generación y sus hijos pueden tener la diabetes juvenil o la diabetes tipo 2. Doctora, doctora, usted me decía de las frutas, de la glucosa, usted me decía, hay que el padre dice, es que yo voy a alimentar bien a mi hijo y le voy a dar harta fruta, le da una jarrota de con mi bebé, que es ensalada de fruta, y eso está bien. Importante, estamos hablando de la diabetes tipo 1, pero decimos la diabetes 2 en niños ya está apareciendo, por el alto consumo, como usted bien dice, no es que yo como solo fruta en la noche, es que tiene también azúcar. Todo lo que se convierte en azúcar son, lo que ustedes están viendo, todo, los vegetales, el arroz, la papa, el fideo, los granos, las frutas, cuando ingresan al cuerpo, se transforman en azúcar. Lo único que no se transforma en azúcar son las proteínas, las carnes. Entonces, en este caso... Doctora, aparte de comer bien, nosotros tenemos que saber comer, en qué hora comer, ¿no? Exacto. Una de las cosas para evitar esta diabetes 2 en niños y en los niños con diabetes 1, no porque se ponen la insulina yo debo comer de todo, no. Saber de que hay que tener muy en cuenta al grupo de los carbohidratos complejos, que tenemos al arroz, al pan, al fideo, al verde. Este es el grupo que necesita la familia educarse para alimentar al niño diabético. Entonces, el niño que tiene sobrepeso y obesidad, que es un factor que predispone a una diabetes tipo 2, ya desde temprana edad, es por el exceso de comer la cantidad, la porción. Entonces, hay que evitar grandes porciones, consumir granos, pero también con moderación, la fruta tres veces al día, una taza picadita. Y cuando hablamos de leche, queso, huevo o lácteos en general, buscar los que están descremados, deslactosados, porque esto también tiene azúcar. Entonces... Todo tiene azúcar. Todo tiene azúcar. Háblame, entonces tienes una porción moderada porque dice, bueno, manda a comer frijoles, yo como arroz con minestras todos los días, pues me quería doctora. El arroz es un carbohidrato, los frijoles también botan una herida, entonces son las porciones, ahí viene la importancia del médico nutriótico dietista de dar las porciones para niños. Oiga doctora, ya bueno, hablemos ya de para cerrar porque están acá hablando la conciencia. El niño que tiene diabetes, ¿qué es lo que debe consumir entonces en ese momento? El niño con diabetes come de todo adecuadamente, no marginarlo porque es diabético. Simplemente la familia educada educa al niño, el colegio sabe, yo puedo comer vegetales, una porción adecuada es dos tacitas de vegetales, yo puedo comer media tacita de arroz o un cuarto de verde o una tacita de fideo, o yo puedo decidir o como carne o pollo o como granos. Es que en los pacientes diabéticos tenemos que estar midiendo siempre la cantidad de carbohidratos, pero ya los niños aprenden, aceptan, son grandes deportistas, ya es diferente que antes. Doctora, muchísimas gracias por haber venido, nosotros estamos muy contentos, gustosos, que usted nos acompañe acá y ojo que tiene que estar preparado el papá, la mamita y también el niño para manejar esta enfermedad que está gobiando al mundo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero al volver, para quemar esas calorías, esas rocos, menestres y todo. Actividad física. Actividad física y para eso está ahí nuestro trainer aquí, listo para enseñarnos. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Noticias de la Mañana. ¡Ya veremos!